¿Cómo estáis queridos mapachitos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Visitando Isla Onirica y en el día de hoy gente, os traigo una isla de más de 900 horas Ok chicos, me la han pasado esta, no la he visto, no la he visto las cosas como son todavía no la he visto, pero es que es más de 900 horas ¿Sabéis lo que son 900 horas? Muchísimo tiempo, así que creo que esta isla puede estar, no sé, mínimo impresionante, ¿vale? Mínimo impresionante Así que no vamos a enrollarnos mucho más, vamos a verla Bien, vamos a ver lo primero, su bandera que parece una molino Una rosa molino, sí, ¿no? Una rosa molino No, está bien, está bien, está bien Vamos a ver el mapa gente Vamos a ver que tiene a Fauna, Bambina, Rita, Rosezna, Meralda, Vera, Rina, Susi, Cocoloca y Feli Ok, de aquí mis favoritas son Feli, Fauna, Rosezna y ya estaría Serían mis top favoritas de aquí Por cierto, ahí chicos, estáis viendo el mapa, ¿vale? Y abajo tenía el número de sueño, igualmente ya sabéis, como siempre En el mensaje fijado voy a dejar el número de sueño por si acaso No sabéis mirar ahí debajo del mapa que pone el número de sueño por si acaso Ya lo sabéis dónde lo voy a dejar Así que nada, vamos a empezar Y lo primero que me fijo de aquí es Está todo como muy decorado con tonos blanquitos, no porque está en invierno Y me gusta el diseño ese que le ha puesto alrededor del borde O sea, mira incluso en las esquinas, queda súper súper bien Mola un montón Y quiero saber Vale, o sea, ya de por sí no me puedo colar por ningún lado, ¿vale? Por abajo Ok Está muy chulo las mesitas aquí, la verdad que me gusta Y aquí el carro de flora este El super... la super cascada esta Con este banquito Ok, me gusta, ¿vale? Me gusta, ya de por sí me gusta Así que vamos a subir por aquí porque no nos dejan más sitio ¡Oh! Mira esto O sea, qué guapo Está como... Con los... Bueno, renos Mejor dicho, ¿no? Con los renos estos Un par de fuentes aquí, la verdad que mola La tienda de Mininook está aquí arriba, ¿vale? Con un pequeño... Con un pequeño blanquito, vamos a decir Y aquí tenemos las hermanas manitas Me gusta porque le ha puesto simetría a las cosas, ¿vale? Es decir, está exactamente igual pero invertido, ¿vale? Y aquí tenemos un mirador que nos da a un campo de flores Ok Es como un arco iris de flores Estaría increíble, ¿eh? Quiero ver eso Quiero ver eso pero al mismo tiempo quiero venir por aquí para ver qué hay Ok Ok Vale, vamos a analizar, chicos Tenemos aquí un par de casas de vecinos Y en cada... Enfrente de cada casa Tiene una... Unos lirios del valle Y luego aquí un par de... Un par de puentes, una estatua y más, ¿verdad? Ok, tiene aquí un montón de lirios del valle Está muy, muy chula No sabría qué nombre ponerle Pero de momento en plan es como... La isla nieve o algo así Ok Ok Vale, de momento está bien A ver, no sería mi prototipo perfecto de isla Porque a mí me gusta que tenga más variedad No tiene más... Más cosas Y un poco, por así decir, más agresiva, ¿vale? Chicos, es decir, tenga más cosas No... No solo esto Pero está muy bien, la verdad O sea, en sí La decoración y la estética está súper, súper bien Mira esto, por ejemplo Aquí Me encanta Y esto debe ser exactamente Esto debe ser lo que viene siendo La entrada a la isla Si la visitáramos de manera normal Mira esto, qué bonito O sea, mirad esto Qué bonito Y ahí ya estamos viendo el museo, ¿eh, gente? Realmente se ha esforzado mucho en una temática Así como de... Que su isla se vea bien Sobre todo en la temática de invierno, ¿no? Porque mira esto Qué bonito queda con las estatuas Aquí hay justo una estatua en medio Y aquí Pues simetría, ¿no? Exactamente Aquí Pues simetría prácticamente Y aquí tenemos la entrada al museo Ahora vamos a seguir mirando más cositas Ok A ver, por... A mí me gusta, la verdad Me gusta No sería mi isla No sería mi isla perfecta Pero me gusta ¿Estos son trampas o son objetos? Vale Ok Ahora vamos a ver algo aquí Porque aquí Mira su zona de roca Me encanta que a cada sitio Le haya puesto el código El patrón este, ¿vale? Y quede súper, súper bonito Pero bueno, ¿qué tiene aquí? Un huertecillo ¿Qué tiene aquí? Un huertecillo No tiene un... Claro, con la nueva actualización Supongo que no te habrá dado tiempo A actualizar las calabazas Oh my god Qué bonito Mira, la zona de miel Ok Ok Esto es lo que quiero yo, gente Esto es lo que quiero yo Para ponerlo en mi huerto, ¿eh? Eso es lo que quiero yo Para ponerlo en mi huerto Ok, me gusta La zona aquí de roca Vale Está muy bien ¿En qué me he sentado, tío? Ah, en un banco que había ahí No lo había visto ¿Y aquí? ¿Esto qué es? Como una tienda, ¿no? ¡Qué guapo! Madre mía Estoy deseando ir ahí, tío Estoy deseando ir al campo de flores Sabéis que me flipa muchísimo el campo de flores Y ahora vamos a venir aquí Que esto es lo que está detrás del museo Hay un pequeño pozo ¿Vale? Sus dos casas, ¿verdad? Si subimos por aquí Ok Tiene sus dos casas Que realmente Espérate Porque vamos a verlo desde aquí Porque lo habrá hecho como un castillo, ¿verdad? Exactamente, mira Lo ha hecho como un castillo Y la visión Queda súper, súper bonita, ¿eh? Mira Aquí Mola muchísimo Y además con los hilos rositas Le da un buen toque Me gusta Vamos a ver Qué hay en sus casas Supongo que con más de 900 horas Debería tenerlas decoradas full ¿Verdad? O no O porque se ha centrado Porque se ha centrado prácticamente en O no O no Porque se ha centrado prácticamente en decorar la isla Eh... Bueno Hay algunos sitios que si los tiene decorados Otros que no A lo mejor me he metido en la segunda casa, ¿vale? Y esta simplemente está como De relleno Y ya la decorará cuando Cuando ella quiera, ¿no? Puede ser Puede ser que no hayamos metido en la casa A lo mejor no Y la otra está peor, ¿eh? Yo ya no me fío, gente Yo ya no me fío Pero bueno, voy a entrar Voy a entrar Porque soy muy curioso Y quiero saber Quiero saberlo Vamos a ver De la primera habitación No tiene todavía decorado O sea, 900 horas Está muy bien la isla Realmente A mí me gusta mucho Se ha enforzado muchísimo En la parte de fuera de la isla Pero en sus casas todavía no Así que no sé si ya las tendrá decoradas o no No sé si hará algún cambio también Lo que pasa es porque Tener un huerto Si tu temática de isla Por ejemplo está Basada en la Navidad Como a esta Pues la verdad es que No sé si pegaría bien No sé si pegaría bien Pero oye Hola Gracias por visitar Nada, gracias a ti por el código Está súper chula tu isla Mira, mira esto Qué guapo El patrón este Para pescar aquí La verdad es que Está increíble la isla Tiene unos lugares Súper, súper bonitos La verdad Se lo ha currado Por así decir Bastante En el tema de Ser una isla Que es súper, súper, súper Súper bonita ¿Hay alguna manera de bajar? O O O no voy a poder bajar ahí O sea Me Me quedo con Aquí, perfecto Digo, menos mal Porque no quiero quedarme con las ganas Vamos a ver aquí Qué tiene Algo de temática sirena No Con algún par de estrellitas Y eso Para sentarte Mirar Ok, ok Un lugar bonito Y aquí Más jarros de fruta Me gusta que haya Que cada caja Sabes La haya puesto De una temática diferente Eso me mola mucho Y aparte de esto Los tiene aquí por Oye Súper bonitos Los dibujitos Que le ha quedado Señalando que por ejemplo Cocoteros Peras Naranjas Melocotones Me había quedado un poco rayado Porque estaban muy rojitos Los melocotones Y parecían manzanas Por un momento Las manzanas Ahora sí Aquí están Las cerezas Y aquí está Una de las cosas Que más me gusta Que fijaros El campo O sea Mira, mira Qué guapo Me encantan Gente Los campos de flores Arcoiris Me flipan muchísimo Me flipan muchísimo Hola Hola Aquí tiene la zona De acampada Más lirios del valle Y aquí Pues nada Ok Realmente Sabéis chicos Que a mí me encantan Lo que viene Lo que viene siendo Todo el tema Este Gente Todo el tema Este De De los Campos de flores De arcoiris No me salía el nombre Perdona chicos Me flipan Vamos a corretear por aquí A pesar de que rompa alguna Da igual Como es un sueño No va a pasar nada Pero mirad Qué guapo Es que mirad Qué guapo Pasamos aquí De esto Y encima Con O sea Si nos damos cuenta Si nos damos cuenta Esta persona Tiene De cada flor Vale De cada especie de flor Vale Tiene aquí por ejemplo Los jacintos Los crisantemos Las rosas Anémonas Tulipanes ¿Cómo eran estos tío? No me acuerdo No me sale Los cosmos Oh esto ya si que no me sale En el nombre Hola No me acuerdo No me sale el nombre Bueno pues Tiene estos Y si os dais cuenta Los tiene de cada color Vale Es decir Los tiene de cada O sea De cada color Tiene todos los rojos Luego tiene aquí Todos los naranjitas Todos los amarillos Todos los Bueno La fila verde Que es que solo hay una Una flor que puede Hibridar en verde Que son los crisantemos Los azulitos Bueno no todos realmente Aquí ya se cansó un poco Aquí ya se cansó un poco ¿O por qué no hay? Aquí los moraditos Los blancos Los rositas Y los negros Ok Mola muchísimo Mola muchísimo Así que la verdad que Mi 10 O sea ¿Qué nota le pondría yo a esta isla Ya viéndola a visitada entera? ¿No? A ver Coco por favor Thank you A ver ¿Qué nota le pondría yo a esta isla Viéndola a visitada entera? En lo personal Esta A ver Está chula la isla Me gusta mucho Las cosas como son Pero En lo personal Me gustaría que tuviera más cosas La isla ¿Vale? Es decir Que tuviera otra Está increíble la isla Pero que tuviera otra cosa Entonces Para mí Para mi gusto Le pondría Un 8 Un 8 de 10 No sé vosotros lo que pensáis Gente Decidme abajo en los comentarios La nota que vosotros Le pondríais a esta isla Pero para mí Un 8 de 10 ¿Vale? Yo creo que está bien Y mi lugar favorito es este Por eso quiero venir aquí A despedirme Porque mi lugar favorito es este No sé por qué ¿Vale? Me ha recordado Siendo sincero Me ha recordado a A un lugar de De Pokémon ¿Vale? Me ha recordado a un lugar De un videojuego de Pokémon Concretamente Del Pokémon Creo que era el rojo O azul Me ha recordado a un sitio Y me ha traído nostalgia Y pues Aquí estamos Me he venido aquí a despedir Y por eso Es uno de mis sitios favoritos Así que Nada gente Vamos a despedirnos aquí Espero que os haya gustado Mucho mucho esta isla Supongo que habrá gente que sí Porque hay de todos tipos Personas que le gusta La isla muy llana Y personas que le gusta La isla No tan llana Y personas que le gusta Lo minimalista O no Así que bueno Habrá De todo Así que ya sabéis Dejadme en los comentarios Me gusta saber vuestra opinión Y como digo Nada Espero que lo hayáis pasado Muy muy bien En este capitulito Y visitando Isla Onirica Como yo siempre digo Suscribiros al canal Si no estáis Dadme manita arriba Y nos vemos En próximos videos Chao chao